Si yo fuera tú, dejo que se lo lleve caminando. Ah, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo, mi hermano? Porque yo quisiera ver si yo no estuviera aquí, ¿quién te iba a ayudar a resolver todo esto? ¡Suscríbete al canal! Escúchame, no voy a discutir eso contigo en estos momentos. ¿Te metiste en mecánico? ¡Qué sorpresa! ¡Suscríbete al canal! Durante siete días, profiriendo todo a clases de injurias e insultos. Y en realidad ni se inmutaron. Y yo sí fui el primero, para que lo sepa todo el mundo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!